Mi sangre Mi guerras y amores Soy la tierra del más bello amanecer Y en mis playas un hermoso atardecer Mis ojos con los lagos espelos del cielo Mi orgullo son los valles que cubren mi suelo Y me abrazo a las montañas con amor Y a sus pinos que se enfilan junto al sol Soy México, soy México, soy México Vengo a mi gente de piel morena Franca y sencilla como no hay dos Soy México, soy México, soy México Lado con Dios